Cristian Nodal felicitó a Ángela con frase similar a la que usó con Kazoo. ¡Hola mi gente chismosa! Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y ha hecho que los internautas estén bien atentos a cada movimiento. ¡Sí! Estoy hablando de la última sorpresa que nos regalaron Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Resulta que nuestra querida Ángela celebró su cumpleaños número 21 y adivinen quién estuvo al pie del cañón para celebrarlo junto a ella. Nada más y nada menos que su esposo Cristian Nodal. Pero claro, como no podía faltar en este mundo del espectáculo, la polémica no se hizo esperar. Nodal, el cantante del famoso éxito Adiós Amor, le dedicó una historia en Instagram a Ángela que ha dado mucho de qué hablar. Y no se imaginan por qué. Resulta que esa dedicatoria levantó más de una secta. ¿Quieren saber por qué? Pues agárrense porque hay drama y del bueno. En esta historia de Instagram se podía ver a Ángela y Nodal brindando con unas copas y al mismísimo Cristian sosteniendo una botella que parecía ser vino. Y Ángela, bien guapísima, como siempre, con su sombrero norteño que la distingue. Y todo esto estaba acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales y un círculo hermoso hecho con rosas. Todo muy romántico, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle que hizo estallar las redes. Nodal acompañó esa imagen con la frase, Feliz 21, vuelta al sol, vida nueva. Y algunos detectives del internet no tardaron nada en recordar que esa frase es prácticamente la misma que Nodal le dedicó a Kasu, su ex y madre de su hija, en el cumpleaños de ella el año pasado. Sí, como lo oyen. En diciembre del 2023, cuando felicitó a Kasu, Nodal usó la frase, Feliz vuelta al sol, mi vida. Coincidencia o una indirecta bien directa. Esto ha generado opiniones divididas en las redes sociales. Mientras unos lo ven como una simple frase que Nodal utiliza para demostrar su cariño, otros no pudieron evitar comentar que la falta de originalidad del cantante deja mucho que desear. Hay quienes incluso dicen que todavía podría estar pensando en la ex. Y aquí es donde entro yo, porque ya saben que me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Creen que Nodal está jugando con fuego o simplemente su forma de ser romántico? ¿Será que Ángela no se dio cuenta o que no le importa lo que se diga? Y si todavía no han visto la historia de Nodal, corran a su Instagram y chequen bien esos detalles. Quiero leer todos sus comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.